Para el presente año, el Festival de Teatro Caña Brava se hizo acreedor a uno de los incentivos de la convocatoria de concertación departamental 2019. El municipio de Sonzón, a través de la Dirección Técnica de Cultura, a principios de año presentó un proyecto en la convocatoria de apoyo a festivales culturales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la cual resultó ganadora, más un recurso que el municipio ya tenía designado en un convenio que tiene para la realización de eventos con la cooperativa Servicops y con estos dos recursos importantes se va a llevar a cabo el Festival de Teatro Caña Brava, el cual va a estar fortalecido por una gran cantidad de grupos, tanto locales como de otros municipios de Antioquia y muy importante esta gestión porque el Instituto de Cultura, frente a muchísimas propuestas de municipios de Antioquia, ha seleccionado a Sonzón y al Festival de Teatro Caña Brava como uno de los festivales más antiguos de región en Antioquia y en Colombia y le da ese apoyo para que el festival siga creciendo, siga vivo y cumpla su función social, de formación de públicos, de creación de conciencia ciudadana, entre otros. El Festival de Teatro Caña Brava continúa consolidándose como un referente a nivel regional y departamental de las artes escénicas. Este año tenemos grandes grupos del área metropolitana de la ciudad de Medellín, también tendremos del Carmen de Viboral, tendremos una cuota nacional, viene también una compañera de Cartagena que va a estar llenando durante toda esta semana las festividades de las artes escénicas acá en el municipio. Además cabe anotar que este año que fuimos ganadores de la convocatoria de concertación departamental 2019 con el Instituto de Cultura, entonces esto amplía más la oferta de los grupos y cabe anotar que este año tendremos un concierto de apertura y un concierto de cierre. También tendremos esa parte formativa, tendremos la parte de talleres, tendremos introducción al maquillaje artístico, introducción a todo el componente técnico que hace parte de la escenografía, las luces y también tendremos un taller de dramaturgia con grandes maestros, cabe anotar dentro de esta parte pedagógica. Entonces es para nosotros muy gratificante este año poder regresar y tener una mayor oferta en cuanto a las artes escénicas acá en el municipio y al mismo tiempo ofertar el talento y la creatividad que se viene realizando también desde el municipio de Sonzón. Este festival es la oportunidad de acercarnos más a las artes escénicas, a que la Escuela de Teatro, en este caso Lucía Javier, presente sus obras, a que muchos artistas de Antioquia puedan circular por Sonzón, es un turismo cultural porque muchos artistas no conocen Sonzón, a que mucha población pueda asistir de forma gratuita a los diferentes escenarios que se van a habilitar, como el teatro, la ciudadela, el centro de convivencia, los parques, a presenciar teatro, porque realmente es viendo a esos artistas en escena donde nos formamos y nos transformamos en la forma de ver y entender el mundo. Esta nueva versión del festival que llevará por lema, las artes escénicas como un escenario estético, educativo y cultural, patrimonio inmaterial de los sonzoneños, se estará realizando entre el 22 y el 29 de septiembre.